Esta mañana compartimos la alegría con todos aquellos que han terminado sus estudios y celebran su graduación. Este evento marca el final de un proceso de educación y formación y el principio de otra etapa en sus vidas. El conocimiento, la educación, la formación son valores importantes que nos acompañan siempre y nos ayudan a ser mejores personas. Hoy más que nunca necesitamos que ustedes utilicen su conocimiento en causas justas y transformadoras. Nuestro mundo necesita jóvenes que promueven la paz, la justicia y que digan no a la violencia, a la desigualdad y a la discriminación. Desde las oficinas de la Diócesis Episcopal de Texas, enviamos un saludo especial y nuestras oraciones por todos los graduandos. Que Dios les guíe en sus nuevos proyectos y les dé la fortaleza para alcanzarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!